Bueno, la primera canción, la verdad que no le tenía mucha fe Tomé malas decisiones Pero, bueno La probabilidad de que termine preso o muerto aumenta Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas Y hoy estamos con un joven que tiene una frataza en su vida Siempre hay que tener fe y si no confías en vos ¿Quién va a confiar en ti? Siempre tienes que decirte yo puedo Y hay una cosa de la que se arrepiente No haber empezado todavía más joven Su carrera Él sabe que con disciplina y conducta Se puede lograr todo lo que se proponga Y ya no me tardo más en presentar a Callejero Fino ¿Cómo estás, Cache? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy contento de hablar contigo, Callejero Porque, bueno, para empezar estamos con esta buena noticia De Amazon Music Donde eres uno de los... Fuiste elegido para este nuevo proyecto Este programa de Rompe Que tiene como finalidad apoyar artistas Que ya le están rompiendo por todo el mundo Pero cuéntame acerca de más de este programa de Rompe Nada, la verdad que súper contento Súper agradecido Así como lo estás diciendo vos Ayudan a potenciar la carrera de un artista Y que me hayan elegido a mí Y la verdad que para mí es un honor Y súper contento Y bueno, tengo entendido que prácticamente tú aceptaste este programa Con los ojos cerrados Que tú dijiste Yo confío en lo que me dice mi manager Porque yo sé que esto es algo bueno Cuéntame acerca de cómo fue Que te mencionan esta invitación Porque bueno, aparte vas a tener también este Primero agosto un concierto, ¿verdad? Cuéntame también acerca de eso Bueno, la verdad que sí Así como lo decís vos, fue así Mi manager me dice Mirá que está la posibilidad de que seas artista Rompe Yo no conocía sobre el tema Y le dije Bueno amigo, dale, vamos a mandarle Yo sé que él siempre elige cosas buenas para mí Y no entendía bien cómo era el formato Cuando me lo explicaron bien Me quedé re loco, alucinado Le conté a mi familia Se pusieron todos re contentos Y ahora este primero de agosto Tenemos un show via streaming En el canal de Amazon Music Donde voy a presentar algunos de mis temas Y espero que lo disfruten al máximo Oye Calle, cuéntame también Acerca de toda esta nueva generación de cantantes Tan jóvenes como tú Que como lo decía al principio Están rompiéndola Pero qué significa para ti Estos géneros urbanos Desde el hip hop, el reggaetón Todo esto del RKT Cuéntame qué significa para ti Y para Argentina Que se esté mencionando Todos estos géneros urbanos La verdad que acá en Argentina Hay mucho talento Ahí viene una camada nueva de chicos Haciendo RKT Que es el género que yo hago Y nada, viene Acá en Argentina viene rompiendo En País El Limitrofe viene rompiendo Y estamos todos reactivos Mandándole todo el día Haciendo música Enfocado en la música Metido en el estudio Y nada Venimos como en esa Oye Calle Y precisamente Bueno Hablando un poco más Acerca de RKT De este género Tú vas a hacer de alguna forma Historia Porque vas a grabar este álbum O bueno Ya lo grabaste De que de alguna forma Hagan caso Y que Y que tiene un significado especial Por varias cosas Pero Para empezar Cuéntame acerca De todo este proceso De grabación Que se fue a una cabaña Se fue a un campo Y ¿Cómo fue ese proceso De creación? No, la verdad que Todo muy lindo Arrancamos primero Haciendo una canción Y estábamos en En una En una traffic Con mi manager Y Llegamos a la idea De que teníamos Que hacer un disco Vamos a hacer un disco El primer disco de RKT Listo, dale Vamos a hacerlo Bueno, si Nos fuimos a una A unas cabañas Estuvimos ahí En la nieve Y donde ahí Pusimos Pusimos todo Sobre la mesa Y nos pusimos a hacer RKT Y el disco ya está listo Por suerte Le está yendo re bien Y aparte Tiene Este Tiene varios significados Ahí especiales ¿No? Pero El Uno de los más importantes Es el 723 ¿No? Que le hace honor A esa casa En presidente De Erkino Donde Donde creciste Y donde también Viviste Desde momentos buenos Hasta momentos complicados ¿No? Pero Cuéntame acerca De este significado El 723 Que tiene ahí Varias cosas Siete canciones En dos partes Tres últimas Tres canciones Cuéntame acerca De esta numerología Y del significado Que tiene este 723 Bueno El 723 Representa un montón De cosas para mí Tuve un momento bueno Un momento malo Ahí lo vi crecer A mi hijo Ahí también falleció Mi papá Tomé buenas decisiones Como empezar a cantar Tomé malas decisiones Pero Bueno El 723 Representa un montón De cosas Ahí empecé A hacer mi primera Juntada Para juntar Alimento no perecedero Empezamos a ayudar A los comedores A los merenderos Y El disco se vivía En tres partes Exactamente por eso Primero salieron Siete canciones Por el 7 Después salieron 2 Y ahora falta La final Que sale en 3 Cuéntame ¿Cómo definirías Tu infancia En 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 donde creciste En Tus calles En Derqui Este ¿Crees que fue una infancia feliz? Porque me llama mucho La atención Que tú has declarado Que Este Que creciste De alguna forma Con un pensamiento Donde decían O terminas preso O terminas muerto Realmente En Por donde vivías Pero ¿Cómo ¿Cómo recuerdas Esa infancia? ¿Realmente te marcó Este Esa frase? O sea Tú tenías Sentías que esa era La opción que tenías En tu infancia O sea De Estar Este Terminar No sé A veces muerto Por todo lo que vivías La realidad que Yo empecé a ir A Derqui Mi Mi infancia La tuve En otro lugar Pero A medida que pasan Los años Y las personas crecen Uno va tomando Buenas y malas decisiones Y al llevar Un camino Que no es el correcto La probabilidad De que termine Preso O muerto Aumenta Entonces Yo soy Muy agradecido De que Ahora estoy en la música Y estamos haciendo Algo totalmente distinto Y que Pude cambiar Todo mi destino Con cada canción Bueno Me llama mucho la atención También que Este Al principio Con tu Con tu primera Este canción Que de repente Tú no le tenías Mucha fe Y decías No esta no Y todos te decían No esta canción Va a pegar Y tú no le tenías Tanta fe Y de repente Amaneciste Tu mujer te levantó Diciéndote Oye Tiene tantas reproducciones Y después un millón Y de repente Fue tú un hitazo Pero Con todas las canciones Sientes Que van a pegar Por ejemplo No sé Con tu re obsesión De DJ Tao Que sigue siendo un éxito Sentías esa intuición De que iba a pegar O también Te pasaba de que Tenías dudas No Totalmente al revés Bueno La primera canción La verdad que no le tenía Mucha fe Y después de esa canción Todas las canciones Que saqué Hasta el día de hoy Le tengo fe Y por suerte Le van bien Muy bien Bueno pues algo más Que quieras agregar Para toda la gente De Mundo Now De Estados Unidos Que bueno Seguramente te conocen Tenemos gente Desde México Colombia Venezuela De todos lados Bueno primero que nada Agradecerle Gracias a ustedes Por su tiempo Y gracias a toda la gente Por estar del otro lado Siempre haciendo el aguante Muy bien Muchísimas gracias Cache No gracias a vos No gracias a vos No gracias a vos